Mi mansión porquiriana. En mi mansión porquiriana, por un espacio olvidado de Saltillo, los leones rampantes, presencia blanca, fantasmas en la penumbra cargada de ciclos, sueñan con la niña de cabellera rubia y ojos tan azules como los cielos, más luminosos y claros de Coahuila. Y no obstante de la niña, tan solo quedan unos viejos huesos en un lejano y poborriente paraje de reseco irreverente desierto. Los transeúntes no se fijan siquiera en mi mansión, en su petrificado antaño, les importa el cine de enfrente y los sueños postmodernos y hedonistas de Dicarpio. Nadie se interesa por los leones fantasma, pero estos siguen soñando de modo intenso, con frivolidades abigarradas, con luz, ligereza y alegrías raras. En mi mansión porfiriana, las avispas malvadas y feroces han construido sus tremendas comenas. Y seguramente, en lo más alto, en un nido de ajenas noches, un murciélago vampiro está al acecho, pensando en lo vasto de Coahuila. Si llegaras a cuatro ciénagas, si llegaras a cuatro ciénagas, corazón de bandido, las manadas bravas correrían por tu planicie, cubriéndote con lo místico de un antiguo y lejano mar. Si vinieras a cuatro ciénagas, bonitos caballos brotarían de tu alma, caballos cual fantasmas veloces, en un blanco y vasto crepúsculo. Si solo llegaras a cuatro ciénagas, con las extrañas montañas, con cactos palestraterrestres, una bienvenida anímica te daría el soplo de la brisa, entre pinos raros. Si llegaras con corazón de peregrino, con corazón de maometano, que conoce por fin la meca, y los caminos de los yin, en un sutil desierto. Si llegaras y con fervores mayores, si llegaras cual hijo herrabundo. Cuatro ciénagas allende los silencios, si vinieras pandido a la tierra de Cormac, con cumbias y con cumbres andando, si vinieras ahora ardiendo, entre polvo y adobes herméticos, al encuentro de los siglos aún vivientes, al encuentro de las lejanías, ahora tangibles. Cuatro ciénagas dos mil. El mismo viejo y móvil taxista sigue esperando allí, a un lado de la verde placita. Parece estar al acecho, y desde siempre, y en este auto ancho como barco, en esa reliquia con vientre de dinosaurio. Me saluda con antiguas y posibilizadas palabras, me reconoce, pero no desde su memoria. El mítico año dos mil ha caído sobre todos los otros, regreso a lo remoto desde tierras rebotas, con la cabeza llena de las aguas torquesas del Yucatán, y con lo más verde del estado de Veracruz. Cuatro ciénagas es nuevamente sitio de peregrinajes, un peregrino soy que viene de lejos a saludar al nuevo milenio y los sabores. Aquí en este rincón hermético de todos sus hermosos caballos, medio año ha pasado ya, desde mi primera visita tan demorable. Mucho cambia en la vida, en un espacio de medio año. Mi poema sobre cuatro ciénagas se ha publicado en la revista Fonto, junto con un dibujo de un bandido cactus. Pero en este pueblo de misterioso desierto, a paso de medio año importa muy apenas, como importa muy poco a paso de medio siglo. Llego buscando algún rastro de la eternidad. Sin duda, los vaqueros van muy rápidos en sus extraños carruajes, dejando atrás nuestra actualidad con los ojos típicos en otro tiempo, tan solo conocido por los habitantes del desierto. Me gusta su mirada, aunque me hace caso omiso. Es una mirada única, como las tortugas del lugar, las tortugas con su extraño parranjesco, con las especies de mares distantes. Y a mí me da miedo al siglo XXI, mucho más que a estos hombres. Me da miedo las ultracomputadoras, el tamaño de un dedo humano, y también la extinción de una doble palma por toda la paz terrestre. Hay algo que vincula mi alma con este remanso remoto. Cuatro ciengas se parece a las medinas de Marruecos. Tiene su propio tiempo, su propia esencia. Escucho con avidez sus silencios, como si fueran la llamada de un huésín, procedente de lejanos y resplandientes siglos. Venida cuatro ciengas, venida los caminos de paz. Hay soldados parados a la orilla de la carretera, cada uno con la metralladora, lista para la acción. Y el camino cerca de ellos cruzamos miradas. ¿Qué estáis guardando soldados en este remoto santuario? El verdadero bandido soy yo, y paso de cerca sin que les soporte. A lo mejor guardáis una época profunda, una época hecha de antiguos adobes, conocida tan solo por pastores de pura raza nubia, y yo también sería un soldado al acecho para vigilar el camino hacia cuatro ciengas.